¿Qué tal estimados? Regresamos luego de una sanción de 7 días en YouTube patrocinada por el honorable senador Gustavo Bolívar, experto en lavarle la imagen al señor Gustavo Petro, experto en financiar al grupo de terrorismo urbano la primera línea. ¿Y cómo comienza todo esto? Con una solicitud de rectificación que me envió el senador Gustavo Bolívar por declaraciones que según él vulneran su buen nombre y su honra. Pues efectivamente según él debido a unas publicaciones que hice en Twitter de alguna forma esto atentaba contra la imagen que se tenía del senador y ya vamos a dar un poco más de contexto sobre esto. Pues bien en uno de esos trinos de los cuales efectivamente he tenido que retratarme para no seguir avanzando en temas legales ni desgastarme ni desgastar el sistema de justicia porque algunos de estos trinos efectivamente podían dar la pelea a nivel legal pero en todo caso los trinos de la polémica son los siguientes. Parece que a muchos petristas ya se les olvidó que Gustavo Bolívar carga con dos muertos encima Diego Díaz y Felipe Pasos. Este trino efectivamente puede pelearse y aquí no se está diciendo que Bolívar haya asesinado o quitado la vida de Diego Díaz y Felipe Pasos. Y la expresión que carga con dos muertos encima, incluso en términos psicológicos, en fin, es algo que se puede interpretar de muchas maneras. Pero aquí hay otro. Si Gustavo Bolívar no cargara con dos muertos encima hasta podría ser una buena ficha de oposición. Bueno, la pseudo oposición que hace Gustavo Bolívar, que básicamente lo que intenta es hacer quedar bien a Petro, ¿no? El primero recientemente, 18 de septiembre, el segundo del día 14 de julio, en plena época electoral. Trino, nuevamente, que también se podría pelear. Y aquí hay otro. ¿Cómo hizo de crecer Gustavo Bolívar al hijo de Bruno Díaz hasta matarlo? Lo hizo de crecer económicamente. Y Bruno Díaz se suicidó porque no tenía cómo pagar las deudas en las que incurrió para ponerle paneles solares al hotel del señor Gustavo Bolívar, como ya todos lo vamos a ver. En todo caso, el senador Bolívar exige que yo borre esos trinos y que rectifique so pena, por supuesto, de seguir avanzando en instancias legales. Por un presunto caso de calumnia al, supuestamente, yo imputarle delitos, conductas típicas del código penal, como en este caso son el homicidio. Acá tienen la firma de Gustavo Bolívar y estos trinos, pues, se hicieron muchísimo, muchísimo virales. Y efectivamente, el mensaje, la batalla, la lucha política, pues, está llegando a las más altas esferas del poder. Gustavo Bolívar, pues, nada más ni nada menos la mano derecha o una de las manos izquierdas del señor Petro. Pues, recientemente me he tenido que retratar, como lo he dicho, porque, pues, no hay pruebas efectivas de que Gustavo Bolívar haya asesinado al señor Diego Díaz, hijo del actor Bruno Díaz, ni al amigo de Diego Díaz, Felipe Pasos, que para el que no sepa la historia ya se las voy a contar. Sino apenas que, producto de deudas y de bullying virtual, estas personas fueron llevadas hacia el suicidio. Así que, claro, en términos estrictos y directos, pues, Gustavo Bolívar no les quitó la vida. Pero, dado que Bolívar no pagó las deudas, de las cuales Diego Díaz, pues, era el deudor principal, y el señor y el amigo, Felipe Pasos, era el co-deudor, pues, llevaron a esta trágica noticia. Tuve que trinar entonces de la siguiente manera. No me consta que Gustavo Bolívar haya asesinado a Diego Díaz, pero sí, según declaraciones del padre de Diego, las deudas del difunto a causa del negocio con Bolívar lo llevaron a su fatal suicidio. Y sigo. En cuanto a Felipe Pasos, tampoco me consta que Gustavo Bolívar lo haya asesinado. En consecuencia, me retrato esas dos afirmaciones. No los asesinó. Puesto que Felipe, co-deudor, se suicidó a causa del matoneo de tuiteros afines al senador Bolívar y seguidores del pacto histórico. Realizo estas declaraciones a petición de Gustavo Bolívar. ¿Podemos ver el Twitter de Gustavo Bolívar? No. Señor, no solo tira la piedra, sino además esconde la mano. Me bloquea de Twitter. ¿Podría uno pelear esto? Por supuesto, pero no me voy a poner a realizar acciones legales para que Gustavo Bolívar me desbloquee. Ya veré de qué otra forma puedo ver su perfil. ¿Dónde inicia la polémica? Escuchemos un poco de lo que nos dice el padre de Diego Díaz, el actor Bruno Díaz. Corría el segundo semestre de 2017, última campaña electoral para presidencia y congreso. Presenté a mi hijo, joven ambientalista, emprendedor en energías limpias y del que emanaba auténtica energía limpia con este señor, en aquel momento candidato y hoy aletoso parlamentario y a quien llamaré en adelante el falsario. Este sujeto me comentó de su interés por instalar energía solar fotovoltaica en un hotel de su propiedad, ubicado en Ricaurte, Cundinamarca y llamado Paraíso Estudios. Le hablé de mi hijo Diego Andrés y de su emprendimiento GAIAG, guianza y alianza por la tierra, el aire y el agua. El falsario mostró su agrado y cual Arquímedes de Siracusa debió decir, Eureka, lo encontré. La compañía Diego hasta el hotel y ellos dos rápidamente llegaron a un acuerdo que después se formalizó en un contrato cuyo objeto fue construir e instalar dos sendas estructuras que produjeran energía solar fotovoltaica y alimentaran con ella al establecimiento. El dueño del hotel puso de cuota inicial el 10% del valor de las estructuras, aproximadamente 20 millones de pesos y mi hijo por su parte solicitó un crédito bancario cercano a los 200 millones de pesos para importación de los paneles, compra de equipos e implementos, pago de ingenieros y trabajadores, transportes, alimentación, etc. El trabajo de mi hijo y sus colaboradores fue impecable y el resultado inmejorable. La obra fue entregada a satisfacción y el falsario empezó a disfrutar de inmediato los beneficios, como se observa en la factura del mes siguiente. El consumo se redujo en un 50%. Ahora bien, el ahorro obtenido sería abonado mes tras mes al pago de la deuda hasta cubrir el monto total de la obra, repito, una cifra cercana a 200 millones de pesos. El sistema se llama pago por ahorros y constituye un estímulo a la implantación de las energías limpias porque el contratante no tiene que desembolsar todo el dinero por anticipado, sino que va pagando con los ahorros sin castigar su capital. Vaya sorpresa, el falsario no cumple con su obligación. Al no realizar los abonos, ocasiona graves perjuicios económicos a mi hijo, quien, en consecuencia, incumple al banco, es reportado a data crédito, se le cierra la posibilidad de financiar con préstamos del sistema financiero nuevos trabajos y se afecta notoriamente la economía familiar. Mi hijo le envió al falsario por correo electrónico y a su debido tiempo una decena de facturas mensuales y a ninguna le abonó un centavo. Después fue con las facturas hasta el hotel y ni el portero ni la asistente de gerencia quisieron recibirlas ni firmar las copias con el recibido. Fue la orden del falsario. En vista de su incumplimiento, yo acompañé a mi hijo hasta el hotel. Ellos hablaron que el falsario, muy taimado, casi juró ponerse al día. Pues nada, mi hijo lo llamaba y el falsario no le contestaba. La deuda siguió aumentando y el falsario se le escondía. Con el tiempo logró una cita en el Congreso. Al llegar no había autorización. En otra ocasión se valió de otro congresista para poder entrar. Ubicó al falsario en el recinto de una comisión. Este le sonrió y le dijo, espere tantito. Terminó la sesión y el enteco salió Hurtadías hacia el parqueadero para luego ir cual forajido en su lustrosa camioneta oficial. Todo esto termina conduciendo a Diego Díaz a la fatal conclusión que conocemos. El mismo señor Bruno Díaz afirmó que Gustavo Bolívar es un estafador que llevó a su hijo al suicidio. No los mató, los suicidó. Pero Diego Díaz no fue la única víctima del senador Gustavo Bolívar. También lo fue su mejor amigo Felipe Pasos y quien, pueden observar en pantalla, joven que, con todos los detalles de la tragedia del hijo de Bruno Díaz, la angustia, no solo que él tenía por tremenda deuda, sino la que tenía el propio Felipe Pasos porque era su mejor amigo y el codeudor. Y él mismo cuenta cómo Gustavo Bolívar les echaba la policía encima cuando iban al hotel, les echaba la policía encima cuando iban al congreso y que obviamente la muerte de su mejor amigo lo devastó emocionalmente y no solo una cuestión a nivel financiero. Nos cuenta cómo Diego lo llamaba a las 3 de la mañana llorando y le decía, no encuentro una salida. Las condiciones de la muerte de Diego Díaz son tan delicadas que su familia ha decidido no contarnos cómo fue que ocurrió este espantoso evento. Lamentablemente, semanas después, Felipe Pasos, el mejor amigo de Diego Díaz, también tomaría la decisión de suicidarse. Las razones, no solo era el codeudor de una deuda de aproximadamente 200 millones de pesos, sino que fue víctima de matoneo de los amigos de Gustavo Bolívar. Y es que a Gustavo Bolívar no se le puede decir nada en redes sociales. Con más de un millón de seguidores y con aproximadamente 8 bodegas listas para matonear, para alterar la realidad a su favor, todos le cayeron encima al joven Felipe Pasos por su aspecto físico. La campaña más baja y ruin, matoneo infame, pese a que el señor Felipe Pasos, y ustedes pueden encontrar las entrevistas que le hicieron antes de su muerte, pues es una persona noble, fue llevado al abismo por la intolerancia y la agresividad que se vive en las redes sociales. Pues figuras tremendamente deleznables como el señor Beto Coral, quien nunca fue capaz de graduarse de Derecho en la Universidad Cooperativa de Ibagué, y profesores me han dicho que era pésimo estudiante, por no decir otra palabra, y quien presuntamente, para no tener otros problemas como estos, estafaba mujeres en la ciudad de Ibagué antes de ir a manejar Uber a los Estados Unidos, decía que el mentiroso era Felipe Pasos, que él difamaba al honorable Gustavo Bolívar, y que se prestaba para el show de los medios. Además, diciendo mentiras como que ellos apenas se conocían desde el año 2018, y además diciendo algo ridículo, y es que el señor Felipe Pasos era un mandadero de Claudia López O'Angélica Lozano, la típica, este tipo, matoneador profesional de redes sociales, y ese sí también, presuntamente producto del matoneo en redes sociales, ya carga como con dos o tres, ya saben qué, para evitar que nos llegue alguna cartica del señor Beto Coral. Felipe Pasos le responde con fotos de otros activistas de izquierda, personas más cercas a Gustavo Petro, en fin. Y después sale este payaso, mentiroso, falsario, como Gustavo Bolívar, a decir, lamento mucho la muerte de Felipe Pasos, discrepar no significa no respetar la vida. Ya lleva varios a este señor también. Pues ahí lo tienen, esa es la superioridad moral del petrismo de la izquierda, pero sobre todo de Gustavo Bolívar, que se las da de la moral más elevada, levita, está por encima de todo el mundo moralmente, y en la realidad, pues ya saben cuál fue el destino de Diego Díaz y de Felipe Pasos. A todos decirles, volvemos luego a esta sanción con toda la energía, pero recuerden que pueden apoyar esta labor por acá arriba a través de Patreon, de esta manera podemos financiar este canal, a pesar de que nos sigan censurando, o quitando la publicidad, o etcétera, etcétera, porque ya estamos en la mira de las bodegas del señor Gustavo Petro, y también lo pueden hacer por acá abajo. Compartan este video y difúndanlo en todas las redes sociales. Chao a todos, muchas gracias.